¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de febrero, no sé dónde estaba mirando Sí, el mes de febrero, y vamos a continuar con la temporada Ya hemos dejado atrás el mercado, un mercado eterno, un mercado eterno como todos, como todos Y bueno, pues aquí vamos a hacer un resumen, ¿no? Un resumen así rápido De lo que hicimos sobre todo en ese último episodio, parecía que iba a acabar el mercado Y de repente vendemos a Bell por 65 millones, vendemos a Luka Modric por otro 65 Llega Kevin De Bruyne por 120 y también Guzmán Dembélé por 65, ¿vale? Esto es lo que nos ha dejado al final del mercado, también la cesión de Javi Hernández Un poco más secundario, eso, ¿no? He hecho una cosa, nada más acabar el mercado, ¿no? Ya día 1 de febrero, y es poner cedible a Rafael Varane, ¿por qué? Comenzó la temporada en 85, por lo que yo podía mantenerlo como suplente hasta el final Pero ya con 87 de media para la próxima temporada debe salir cedido Y es por eso que lo tengo ya cedible, porque ya si le acepto una cesión ahora sería para la próxima temporada, ¿vale? Así que nada, Rafael Varane cedible porque debería salir, tiene un 87 de media Es que no hay más, no hay más, tiene que salir Y es por eso que está cedible, ¿vale? Poco más No hay ningún jugador más que supere 85 de media, así que de momento Nos podemos quedar así, por ejemplo Por ejemplo, tenemos a Havertz ahora mismo con 85, si Havertz de aquí al final de la temporada sube 86 Pues yo, antes de que acabe la temporada seguramente lo ponga cedible Pero de momento, como digo, nos quedamos así Tenemos partido contra el Atlético de Madrid, va a ser el primero después de este mercado Ya estáis viendo la liga, le saco 17 puntos a la Real Sociedad Y 19 al Barça Y el Atlético no se ve ni dónde está El Atlético no se ve ni dónde está El Atlético, si pierde y gana a Osasuna, se mete en descenso Bueno, si gana o incluso si empata a Osasuna Ojo al Atlético que está en un problema El Atlético está en un claro problema Y nosotros vamos a intentar hundirlos un poco más Un poco más ¿Molaría? La tele, tío, la tele se me olvida Se me olvida, ¿por qué se me olvida? Porque al final no tengo en los menús y eso no hay volumen No se cuesta absolutamente nada Bueno, ¿qué esperas del debut de De Bruyne? Bueno, espero que aumente su moral No sé por qué está descontento Se acaba ya de llegar al equipo No le ha dado tiempo de estar descontento Vamos a decir que demostrará que es perfecto para el puesto No sé por qué está así El sustituto de Bale ya está en el Real Madrid ¿Crees que Rodrigo puede llenar el enorme hueco que ha dejado la plantilla? Sí Esta es oportunidad de convertirse en una leyenda Toma Así, hablando claro ¿Es el premio del sustituto perfecto de Madrid y de la plantilla de Real Madrid? Una gran carga sobre sus hombros Es una gran carga ser el sustituto de Luka Modric Pero lo es Lo hemos fichado para que lo sea Pues ya, el momento Vale, De Bruyne ha subido un poco a la moral Cosa que agradezco No sé por qué estaba descontento Y sin más Nos vamos directos a por el partido contra la Liga de Madrid Cuando suba esto Madrid habrá jugado contra Galatasaray Igual está pensando la Europa League Yo de momento no sé nada El partido empieza en una hora El partido empieza en una hora Y no sé qué pasará Gol de Messi en el minuto a uno Ganamos el derbi Con un Messi que creo que no había aparecido hasta el momento Creo que es la primera aparición importante que tiene O incluso la primera aparición en general que tiene Hay una cosa, hay un problema Y ya lo estuve comprobando yo Sabéis que yo este año, esta temporada Quiero apuntar las estadísticas de los jugadores y todo eso La cosa es que Que claro Hemos fichado a Messi Y claro, Messi ya ha jugado unos partidos Con el Barça, ¿no? Para haberlo fichado a mitad de temporada Y es por eso que Messi Pues a lo mejor aparece con Mira, yo tengo aquí que hay que descontarle a Messi 16 partidos Hay que descontarle a Messi 16 partidos Y hay que descontarle a Messi 4 goles Lleva 5 goles Quiere decir esto Que el único gol Que ha marcado Messi con la cabeza de Real Madrid Ha sido ese que nos ha dado la victoria de Derby Bueno, pues eso Es un poco problemático esto Pero bueno, ya estuve yo apuntando Las estadísticas que hay que quitarles Al total De los jugadores, ¿no? Por ejemplo, a Robertson Que ha llegado al Liverpool Pues hay que quitarle 7 partidos Hay que quitarle 2 tarjetas amarillas Que se ha llevado con el Liverpool Rafael, ahora necesito tener más minutos La cantidad de partidos que he jugado Ahora mismo no es suficiente para mí Todavía tienes un buen con el equipo Sí, tienes un buen con el equipo Aunque lo suyo es que salgas cedido Pero para eso tiene que llegar una oferta Bueno, a ver Aquí tenemos a estos jugadores entrenando ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Y por qué están aquí? Tenemos jugadores nuevos Tenemos Las nuevas promesas, tío Vamos a entrenar a estas nuevas promesas Que han llegado al equipo Claro, es que es el primer entrenamiento En el que están disponibles Tenemos a Gonzalo Maroni Tenemos a Carlos Carlos Pérez El canterano del Barça Tenemos a Nicolás Cocha Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Voy a dejar a Palacios Porque creo que tenemos a Cocha Y tenemos a Greenwood Es decir que ese jugador del 58 Pues que se podría quedar en principio Tenemos a Nicolás Cocha Como decía Y por último Y si no me equivoco Tenemos a Mason Greenwood Si yo no me estoy equivocando No tenemos ningún jugador más Dejadme que revise Revisión rápida No, en principio no tenemos más jugadores Así que podría entrenar ese de 58 de media A ver Cierto es que podría quitar a este Y podría ponerle un entrenamiento doble A alguno de los otros Pero Pero vamos a entrenar Vamos a entrenar a Palacios Tío Porque al final la cantera La cantera es importante La cantera es importante Lo vimos el año pasado Y lo vamos a ver este Estamos en la primera temporada Estamos a mitad de la primera temporada Hay que ir con calma La cantera empieza a ser importante En cuarta, quinta temporada Más o menos Un poco antes incluso Tercera, cuarta Tercera, cuarta temporada Empieza a ser la La cantera importante Pero ahora mismo un jugador De 60 de media No va a ser importante en el equipo Pero si ese jugador de 60 de media Tiene buen potencial Y va subiendo Sería importante En dos, tres temporadas Vale, vamos al partido ahora Contra el Osasuna Partido contra Osasuna Y de nuevo rival De Champions es el Lille No sé si lo habíamos visto No sé si habíamos visto esto Bueno, la Champions Bastante mejor en el juego Que en la vida real Repito No sé el resultado Contra Galatasaray Vale Pero aunque haya ganado Galatasaray Sigue siendo Una primera vuelta mala Grupo B para Tottenham Bayer de Múnich Aquí hemos pasado primeros Con el Paris Saint-Germain Segundo City Atalanta Juventus Atlético de Madrid Napoli-Liverpool Inter-Barça Olimpíc de Lyon-Leipzig Y por último Valencia-Lille Con el Chelsea Fuera Pues el Lille No es el rival Más difícil Tampoco sé si decir Ose es el más fácil ¿Es el más fácil? Sí Sí, a ver Está el Leipzig Está la Atalanta El Lille Y yo diría que el Lille De esos tres Es el peor Hay partido contra Osasuna También lo hay Contra el Levante Osasuna o Levante ¿Cuál va peor? ¿Cuál es Peor rival? Según la Liga Pues peor rival Es Osasuna Así que lo vamos a enfrentar A Osasuna Vale, vamos a por ello Es un partido Para el equipo titular Porque hay tiempo Hasta el siguiente No hay por qué Hacer las opciones Ni nada Vamos a ver a Messi No sé si es el primer partido Que voy a jugar con Messi Creo que sí Bueno, también Primer partido De Kevin De Bruyne También, si no me equivoco De Andrew Robertson De Mbappé como delantero Que no había jugado hasta ahora Y vamos a ver el partido Es en Evie Lane Ah, no me gusta eso, tío Ah, mira, pues no No, iba a jugar contra Osasuna Pero es Evie Lane No, venga No, tío No es el Sadar Si fuese el Sadar Habría jugado contra Osasuna Pero es Evie Lane Es que a mí Evie Lane No me dice nada Para eso jugamos En el Ciudad de Valencia Y ganamos 0-2 en el Sadar Bueno, en Evie Lane Ganamos 0-2 en Evie Lane Con goles de Eben Hazard Y Christian Eriksen Estaría bien que Con un parche o algo Con una actualización Pues metiesen los estadios De estos equipos Entiendo que de inicio no esté Porque Todo esto pues Lleva Una preparación De Larga, ¿no? Y claro Al final es complicado Tienen los 17 equipos Que se han mantenido en primera Le faltan los 3 Los 3 ascendidos Supongo Son Moinks Del Mallorca El Sadar Y Los Carmen ¿No? Del Granada Pero estaría bien Que durante el año Creo que tienen tiempo de sobra Para sacar una pequeña actualización Con esos 3 estadios En fin Aún no lo puedo creer Que estéis contando tanto conmigo Yo no lo he puesto Pero vamos No dejes que se te suba la cabeza No, no Relájate un poco Que yo no te he puesto Tampoco aquí mucho Vamos a ver El siguiente partido Es el partido de ida De octavos De Champions contra el Lille Llegará el Real Madrid En la vida real A octavos De la UEFA Champions League Pues No lo sé Dudo bastante Dudo bastante Rafael Varane A ver Quiero ceder a Varane Pero no voy a ceder A Atlético de Madrid Hay dos equipos Que tenemos vetados Uno es el Atlético de Madrid Y otro es el Barça No voy a ceder a un jugador Ni al Barça Ni al Atlético de Madrid Y venderlo Solo si es una oferta Bastante buena Seguimos aquí Con los entrenamientos Bueno Palacios Palacios Cerca de 60 Sabéis que con 60 Ya conocemos la media Aunque este jugador Todavía está en el filial Todavía está en el filial ¿Qué jugadores tenemos en plantilla? Que no lo sé Tenemos ahora mismo en plantilla 48 jugadores Más los 3 que vienen Son 51 Y tenemos un máximo de 52 Puedo subir un jugador Del equipo filial Informe sobre este Sobre el otro Me importaba un poco Echa de jugador Joder Que pesado Que pesado Rafa Callate ya un poquito De verdad Que pesado Que pesado Lo único que pido Es que no me haga el transfer request Por eso también Estaría bien cederlo Cuanto antes Porque estoy viendo Que me van a pedir un transfer request Y se va a liar Y nadie quiere que se lia A ver Vale Rueda de prensa Vamos 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 a hacer la rueda de prensa Previa A la primera eliminatoria del Champions Líos Real Madrid Bueno Venga El Real Madrid está en una gran situación ¿Crees que tenéis ya el pase asegurado? Joder Pero si no Como a los partidos Venga Y me da como opción Sí, sin duda No, no, no Ah, vale Pero es que ahora te pongo otra pregunta ¿Pasará Real Madrid a la siguiente ronda? Vamos a decir que estamos bien preparados No voy a ir de sobrado No voy a ir de sobrado Porque no Hay que ir Subestimar los jugadores al próximo rival Subestimar al rival parece lógico Pero vamos a hacer eso No es buena idea subestimar al rival Yo lo que no entiendo Es por qué La moral del equipo baja cuando digo eso Es que Hay veces que Que no lo entiendo Yo diría eso Yo diría eso Pero Cuando digo eso Baja la moral del equipo Cosas que no tengo muy claro Por qué funciona así Es que no No tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Esperas poder aportar regularidad A las actuaciones del equipo? Voy a decir que ya de la relación Somos capaces Pero vamos Lo de la regularidad Es algo que No Es complicado Es muy complicado de tener Partido contra el Lille Se pierde en partido Los dos laterales Robertson Que venía sancionado al Liverpool Entiendo Y Kimmich Que bueno Pues lo sancionarían con nosotros Van a jugar los laterales suplentes Mendy Y Odriozola Bastante mejor El zurdo que el diestro Y sin más Con De Bruyne Con Eriksen Con Messi Con Mbappé como 9 Lille Real Madrid Empate 1 Con gol de Ossingham Para el Lille Gol de Kevin de Bruyne Para nosotros Vale Es un empate Fuera de casa Y además un empate con goles No está mal Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta La situación En la vida real Creo que debería haberse ganado Este partido Pero Pero bueno No te desanimes Baran cállate Pesado tío Bueno vale Te recuperaremos A Kimmich Y a Robertson Para ese partido de vuelta Que decidirá la eliminatoria Básicamente Y ahora sí Partida contra el Levante Y este sí lo vamos a jugar Porque El Levante Si tiene estadio Dentro del juego Que es el ciudad de Valencia Y ya está Y ya está A ver No Espérate Espérate que yo me he metido aquí Muy rápido Y ahí después Hay un parón Puede ser que venga El parón de marzo ¿No? No No viene ningún parón de marzo No, no, no El parón de marzo Es ¿Cuándo es el parón? Ah vale Es aquí Es aquí Es al final de ese marzo Vale pues Tenemos una semana De todas formas Sí, sí A ver Tenemos una semana Pues ya está tío Si tenemos una semana Que juegue el equipo titular Y ya está tío Que juegue los mejores Siempre que se pueda Con Eden Hazard Con Kylian Mbd9 Con Messi Y ahora sí A la segunda Vamos a A jugar un partido Y Y vamos a disfrutar Con estos nuevos titulares Que tenemos en el equipo Aquí estamos En el ciudadano de Valencia Esto sí es un estadio De verdad Levante Real Madrid Vale jornada 25 me ha parecido ver Tenemos una ventaja Tremenda Pero hay que seguir ganando Tío Hay que seguir ganando Y eso pasa Por marcarle Mínimo un gol A este Levante Ojo Ericsson Con el Mbappé Y el Mbappé Que no va a fallar El mano Tampoco era un mano Estamos un poco lejos De Neval 0-1 Gol Pues Lo hace fácil Lo hace fácil Kylian Que va a quedar el segundo Después de un buen pase largo De luego en sí Gol de saque Vale Gol de saque Con los tiros estos Super potentes Era una jugada Que tenía que acabar en gol Y ya está No hay mal De Bruyne Dentro del área Y De Bruyne ¿Qué va a hacer el tercero? 1-3 Nos volvemos a poner Con dos de ventaja Se acaba la primera parte Vamos 1-3 al descanso Dos goles de ventaja Tenemos Por ese gol Que nos ha metido el juego Porque eso es un gol del juego No es un gol real Es un gol de jugada exacta Con los super tiros estos Que salen Y nada Con dos de ventaja No deberíamos tener problemas Pero vamos a intentar Marcar más Qué buena jugada Qué buena jugada Mbappé Que la deja para De Bruyne Y De Bruyne Entrando desde atrás Marca el 1-4-3 de ventaja Esto es nuestro Lo saca bajo palos Y Messi tira fatal Ha sido un tiro Lo único que voy a decir Es que ha sido un tiro No sé si ha sido Al final un pase En la defensa Si ha remotado el tiro En la defensa o qué Pero ha parecido un pase Mbappé Y no Tengo que decir Que no lo ha sido Oye Hay que reconocerlo Ha tocado el defensa Creo Y después ha ido a tirar Fabián Y ha salido con un pase Para Mbappé Que bueno Mbappé Simplemente lo ha tenido Que empujar 1-5 Otra vez Mbappé Otra vez Mbappé Después de esa jugada De Hazard No puede fallar Pues sí Si puede fallar Pero marca Hazard Bueno vale Pues he fallado Al mano a mano Pero ha acabado Con la jugada Así que tampoco Nos vamos a preocupar mucho Además estaba 1-5 el partido Gol de Hazard 1-6 Pegado el partido Ganamos 1-6 Al Levante Hat-trick de Mbappé Doblete de Kevin De Bruyne Y ese último gol De Hazard Bien Ha estado bien En general El partido Me ha gustado Y bueno pues Vamos a la entrevista A ver qué Que nos preguntan 10 de valoración Para Kylian Mbappé Preguntaban sobre El partido de Mbappé Quizá por Los goles de De Bruyne No sé si ha debutado Alguien He sacado Dembélé En la segunda parte No sé si era el debut De Dembélé Puede ser Veamos Muchas gracias Por su atención Y por contestar Estas preguntas Hat-trick de todos los días ¿Qué opinas A la actuación de Mbappé? Hombre Es un jugador ejemplar Pero venga Vamos a decir Que ha hecho un partido Partido de Mbappé El Real Madrid Se mantiene invicta Hasta ahora en la liga Ojo eh Jornada 25 Estamos invictos Ojo ¿Os veis capaces de continuar? Eh... No estoy obsesionado Con acabar la liga Invicto Porque lo veo Casi imposible Pero No vamos mal Oye No vamos mal encaminados El día antes Era el equipo Mbappé Y el Madrid ha demostrado Por qué ¿Cuál es la opinión? Pues que ahora mismo Nadie puede con nosotros Es mi opinión Oye Tenemos un equipo Que seguramente En este momento Es el mejor Estoy pensando Tenemos el mejor equipo Tenemos el mejor lateral derecho Los dos mejores centrales El mejor lateral izquierdo El mejor interior El mejor extremo derecho Uno de los mejores delante de los centros Uno de los mejores extremos izquierdos Uno de los mejores interiores Uno de los mejores mediocentros defensivos Y uno de los mejores porteros Tenemos el mejor En varias posiciones Y en las que no tenemos al mejor Tenemos uno de los mejores Así que Diría que tenemos El mejor equipo En este momento Sí Sí Yo diría que sí Es que no veo No veo ningún equipo Que no salga de competencia Si no hubiese fichado Mbappé Pues oye Pues el PSG Ojo Bueno tampoco te creas Ojo en ataque Pero el resto del equipo Habría sido flojo Tenemos clásico Tenemos clásico Contra un Barça Que se ha puesto segundo Hasta hace un momento Estaba tercero Para la Real segunda Y ya le saca cinco No sé qué ha pasado aquí La Real ha caído En En un En cuesta abajo ¿No? Ha caído la Real Muy fuerte Porque hace un momento Estaba segunda Y ahora mismo está A cinco del Barça No sé qué habrá pasado por ahí Lo que sí sé es que Le sacamos Dieciséis puntos al Barça Teniendo un partido menos Es decir Que si ganamos al Barça Le sacaríamos Diecinueve Por un partido menos Ojo 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 El episodio interesante de hoy Hemos tenido el derbi Contra el Atlético Ahora clásico Contra el Barça Partido de ida Octavos de Champions Estamos bien tío ¿Crees que en el Barça Están preocupados? No va a importar Los ánimos del Barça Ya que ambos equipos Son favoritos en Liga ¿Crees que el Barcelona Jugará con más intensidad De lo habitual? Esto creo que es la primera vez Que pregunta Si el Barça Jugará con más intensidad De jugadores También serán competitivos Voy a decir eso La última vez Marcasteis dos goles Al Barcelona Como si nada Volveréis a derrotarlos Los chicos Están preparados No voy a decir Obviamente Porque Quiero que sea en casa Pero que sea en casa Es el Barça Y aunque esté a 16 puntos En Liga Es el Barça Vale Aunque haya perdido a Messi Es el Barça Ha perdido también A Dembélé Pero Lo importante que ha perdido Es Messi De hecho Me acabo de dar cuenta De que le he fichado Tres extremos derechos Al Barça Messi Dembélé Y Carles Pérez Increíble Tenemos clásico En el Bernabéu Este nos aplaza Esto no pasa a agarrar aquí 1-1 de Marzo Real Madrid y Barça Clásico En el Bernabéu Clásico que puede sentenciar la Liga Si no lo está ya Venga Venga Hasta luego Venga Hasta luego Hasta luego Sí Hasta luego 4-1 Llanamos Al Barça Doblete de Kylian Mbappé Uno de Messi Otro de Kevin De Bruyne Penalti fallado por Griezmann Que ha marcado un gol Y Casemiro Ha sido expulsado A 7 minutos Del final Un Barça Que lo vemos ahí Que no ha sacado a Mique No sé por qué Que no ha sacado a Jordi Alba No sé por qué Que no ha sacado a Sergio Busquets No sé por qué Que arriba Ha puesto A AVE Y Aleña Teniendo A Luis Suárez Y algún jugador más Tendrá mejor que Aleña Como extremo derecho O no Porque le he quitado Todos los extremos Y si no ha fichado a nadie Pues Igual le falta Ahí un jugador Pero Pero hombre Estaba Luis Suárez Que no ha jugado Y el tema de Piqué Yo creo que ni siquiera Estaba en el equipo Pero Skriniar Creo que es mejor Que un titio Mejor que el inglete en media O a la par En fin La cosa es que me ha ganado 4-1 al Barça Que el Barça está A 19 Con un partido Más Con un partido Más que nosotros Que pueden ser 22 Que pueden ser 22 puntos De ventaja Con el segundo Pueden ser 22 puntos De ventaja Con el segundo El Real Madrid Mantiene una buena racha Y tanto Y tanto Llevamos 25 jornadas Invictos Yo no sé si es la mayor racha Que hemos tenido nunca Con el Madrid Con el Madrid Porque con el Ajax Ya sabéis que estuvimos a punto De hacer una liga invictos De hecho una liga De todo victoria Si no me equivoco Estuvimos a punto No la hicimos Pero con el Madrid Eso es complicado Con el Madrid Siempre ha sido más complicado Siempre se han perdido Bastantes partidos en liga Sobre todo Pero ahora Ojo Ahora mucho ojo Porque se están dando Los resultados Y estamos yendo bien Estamos yendo realmente bien ¿Jugamos contra la Zeta en casa? ¿Juega los suplentes? Antes han jugado Los titulares contra el Barça Es el momento De los suplentes No me han dado cuenta De que había partido Entre semana Si no seguramente Contra el Barça Habría sacado los suplentes O bueno Ya habría visto Es que es hablar Es que es hablar Es que es hablar Factor titular Hay gente que no conocerá El factor titular ¿Qué es el factor titular? Es un factor Por el que Pierdes Por no sacar a tu equipo titular Eso sí de simple Tienes mejor equipo Mucho mejor equipo Pero como no has Como no has puesto Los mejores jugadores De tu equipo Pierdes Este es el Conocido por todos Como factor titular Bueno por todos no Pero por algunos sí Es el factor titular Porque Ya me diréis Cómo me ha ganado el Celta En casa Como con el equipo Que tenemos suplente ¿Sabes? No encaja No encaja ¿Sabes? No encaja No busquéis la explicación Porque no la tiene Porque este equipo Es mejor Que el once del Celta Pero bastante mejor No es que sea un poco mejor No es que estén igualados No, no, no Este once es bastante mejor Que el del Celta Y hemos perdido 0-1 en casa Bueno Que no se te suba la cabeza Barán Que ha vuelto a ser titular Pero hemos perdido Anda Y Fabián Fuera dos meses Si es que además Llevábamos ya el tiempo Cumplido del episodio Si es que yo no sé Ni qué hacíamos Simulando ese partido De Celta Ese partido De Celta No debería haber existido No debería haber existido Ese partido contra Celta El Arsenal se quiere llevar A Rafael Barán Pues mira Pues el Arsenal se va a llevar A Rafael Barán O no Depende del jugador Si el jugador rechaza irse Pues no se irá No, no, no Voy a someter esto a debate Porque Barán tiene que salir cedido Y cuanto antes lo ceda mejor Vaya a ser quien pida El transfer request Y nadie quiere que Barán Se vaya del equipo Pues nada Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Voy a hacer aquí el cambio Para poner un jugador Que no sé quién va a ser Va a jugar Fede Valverde aquí atrás Con Baroni por delante Es lo que se me ocurre Es lo que se me ocurre Porque tampoco tenemos Muchas más opciones Pues Pues eso es lo que hay Pues eso es lo que hay Maroni Pues mira Pues decía antes de los minutos No, pues ahora vas a tener Minutos de verdad Ahora vas a tener minutos de verdad Porque Se ha lesionado Fabián Y dos meses No poco tiempo Precisamente Pues nada Con esto ya sé que sí Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pueden dejar un like Y si en Madrid está en la Europa League Pues nada Pues se pasa muy bien Me acabo de dar cuenta De que no he bajado la cámara Mira voy a bajarla ahora ¿Para qué? Tarde Tarde Muy tarde Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!